Bueno, vamos al partido de China con Brasil. Los chinos lo vas a comentar tú y Brasil lo comento yo. Voy a tomar unos papeles porque, por respeto a cada uno de los futbolistas chinos, no tengo por qué saberme el nombre yo. ¿Ya? Vamos a poner acá, bajito. Si es que veo. A ver. China juega con Yang Jie. Con Yu Long, con Du Wei, con Li Wei Feng. Con cuatro jugos. Este es el mejor jugador del equipo, número cuatro. Chen Jin. En el medio, Seo Pem, Yun Che, Li Ti, Man Yu, Y arriba, por el lado derecho, el número nueve, capitán. Gui Hong, no, Man Yu, Gui Hong está acá, y Hao Hai Dong. Yo le diría a los chinos, a los chinos, que tengo un gran respeto por su pueblo. ¿Está bien ahí la cámara? Ya. Que tengo un gran respeto por su pueblo. Eh, yo no sé cuántos habitantes son, deben ser mil doscientos millones. ¿Ya? Pero, ¿por qué tengo un gran respeto por el pueblo? Por la organización. Además, porque los niños chicos, antes de entrar a clase, todas las mañanas, ellos van a saludar a los ancianos. Y los saludan. ¿Ya? Hay un gran respeto por la tercera edad, en China. Hay una gran organización. Tienen una cultura milenaria espectacular. Tienen una medicina, en base a hierba espectacular, y una medicina occidental espectacular. Y tú puedes optar a la que quieras. O sea, disculpen, como país, es el de escuela. Y yo los quiero ayudar. Porque a ustedes chinos, les están robando su dinero. Ustedes están llevando futbolistas absolutamente acabados, para que, supuestamente, ellos, les enseñen a jugar fútbol, a estos muchachitos que lo único que saben es correr, y más o menos. El jugador que va a China, ojalá este programa lo esté, bueno, en realidad lo ven todas las embajadas. Eso lo tenemos claro. Lo tenemos claro. Ustedes tienen que no llevar a estos futbolistas que están acabados, porque estos futbolistas van a buscar el último manotazo, la última posibilidad de tener dinero. Entonces llegan allá y se aburren. Ustedes no tienen que llevar a futbolistas porque, supuestamente, tienen un nombre. Ustedes tienen que llevar jugadores buenos para el fútbol. Y jóvenes. Buenos para el fútbol. que les enseñen a jugar fútbol. Entonces los van a imitar. El pato con Nejo, con Jaime Fillol, que llegaron a final de Copa Davis, gracias a ellos, nosotros, después tuvimos una generación de tenistas espectaculares y que la seguimos teniendo. Después vino Hans Hildemey, Tervelos Prayuth. porque cuando uno tiene deportistas mejores que uno, que son dignos de imitar, uno, a uno le dan más ganas de hacer las cosas bien. Entonces contratan un técnico que va por un tiempito, por 750 mil dólares, que deben ser un millón de dólares porque eso es lo que cobra Bora. ¿Ya? Y a Bora le interesa un bledo, China. Bora anda en México, Bora anda en Estados Unidos, Bora anda en Costa Rica, Bora... No, en la vida hay que muerse la camiseta del lugar donde uno está. A mí no me gustan esos que andan de lado en lado. No. Diferente del caso mío que me echan de todos lados. Pero eso de andar de lado en lado es porque uno es mercenario. Entonces los chinos no han aprendido nada porque han llevado puros troncos y puros vegestorios. Y el fútbol chino es un fútbol básico con un arquero que tiene la coordinación y la elasticidad que tienen los chinos y la valentía. Por lo tanto, cumple. Pero ya cuando tienen que tener el balón entonces ¿qué es lo que... ¿cómo es el fútbol básico? ¿cómo es el fútbol básico? ¿Cómo es el fútbol que juegan los niñitos que se les enseñan ya a los 11 años? El arquero el balón al lateral. El lateral en vez de ser un hombre frontal ¿ya? Que no se le enseña al lateral a venir acá a buscar a este que se le acerque otro para el toque de balón buscar una pared o sencillamente que sea osado y después de la mitad de la cancha lo pase ¿ya? Arquero lateral lateral central derecho central derecho central izquierdo central izquierdo lateral izquierdo lateral izquierdo volante este volante se le hace un poquito un pressing acá y el volante la devuelve al arquero la única forma de llegar a el capitán y al otro hombre en punta es con un balonazo un balonazo que lo gana Roque Llore un balonazo que lo gana Luz un balonazo que lo ganan todos entonces un fútbol básico un fútbol elemental yo le diría a la autoridad china que lleven gente que quiera triunfar y ustedes tienen que tener un sistema de juego que represente al pueblo chino Chile tiene que tener un sistema de juego que represente al pueblo chileno el pueblo chileno es un pueblo corajudo traumado paniqueado pero valiente y solidario y el fútbol chileno juega con cinco defensas con dos volantes defensivos con un arquero o sea con ocho ratones y nosotros no somos ratones nuestros antepasados no han sido ratones los chinos jamás han sido ratones ser una potencia del mundo pero como no no saber pasarse un futbolista o sea yo nunca había visto en un mundial un equipo más discreto entonces como el fútbol está lleno de mesura de locura de independencia de violencia de agresividad de pasión pero también tiene que tener humor el segundo tiempo del día de hoy a las siete y media de la mañana yo me dediqué a reír me dediqué a reír porque teníamos que mantener despierto al telespectador teníamos que mantener despierto a nuestros productores a nuestros camarógrafos y me tenía que mantener despierto yo entonces yo decía ese chino hace guantán ese otro chino tiene que ser arrollado primagra o sea lo máximo que puede aspirar ese chino es el sargento de recluta sargento por un pase bueno que hizo no 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 no